Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nektose, continuando con el gameplay de Tekken 3 Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos sacado historia con Paul Y hemos desbloqueado a Ogre, vaya que ya nos falta muy muy poquito ya para terminar con todos los desbloqueables Así que ahora nos toca con King, vamos a ver como nos va Y no me sé las 6 llaves, o bueno como muchos decían 7, 8, 9 llaves, 20 llaves Las 20 llaves consecutivas de King, bueno solo sé que son 6 consecutivas Pero nunca me han salido más de 2, si es que me sale, si es que me sale Y aparte bueno, con King es otro tema, pelear Tamare Vengale, vengale, ven, 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 ven Ah tamare, no me salió Ven, 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 ven Sí, mierda, con la cara Solo que King tiene unas técnicas bien Concretas, o sea Sus golpes son Exactos, pero Si tú te pones a hacer las llaves y las cosas Como el me acaba de hacer ahorita El de otro de gracia de Paul Ah, ya me ganó, no mames Este es el stage 1 Ta madre Ay se Me pasé la pata de torbellino Bueno, vamos contra Ley Una que me gana el desgraciado de Paul No puedo creer Ah, ta madre Tremendo suplex que le mandé a Ley Pero igual sigue parado como oficinada Tremendo Perfecto, mira tremendo Super combo que le metí Vamos Que los combos son bien jodidos Para sacar, no se puede sacar así No es fácil Bueno, ya le gané Todo, easy Easy peasy Tu vieja en bici Vamos contra Nina Ah Y empezó con el primer golpe Ah Eso Toma Me paro pateando en todo ahí O contra Shabyu No Maldita niña Au No No Au Termina ganada Que me dio No me vengas No me vengas con skills Au Maldita niña No Au Que no me salen los combos O sea, sí Esos combos que a veces me salen justo al final No me salen los combos No 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 Uy Déjame pararme O sea, tú mal Epe, epe, epe Toma, mi órgoles Ven, 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 ven Que mal No Me ganó Pinche niña rata Esta le ganó Esta le ganó Espérate, espérate, espérate Ah, está mal No Que me está esquivando con el mismo golpe No Mírala En serio No No sé cómo me esquivó Pero es como que le doy Pero simplemente no le doy Mira, tremendo enganche Ay, me pasé por encima Eres muy chiquita, maldita sea Ah Toma Ay, pero si era mía la patada Ah, vayas a la verga Picheno Final round ¡Falte! ¡Falte! ¡Vamos! ¡Que me salen las técnicas! ¡Eso! ¡Ah, madre! ¡Faltaba, faltaba! Era más consecutiva Bueno, pues se murió de un patadón, ¿no? Bueno, me vamos contra Gunjack Que me ha hecho demorar un buen tiempo la niña, el rat de esa Vaya, que no me hizo casi nada Bien No me hace nada, el pinche robot, ¿qué fue? No me hizo nada de nada Vamos como Cuyín, que es Paul, otra vez Pero mira que le estoy metiendo todos y todito se cubre No Ahí se para allá Pongo a tacleada Ay, no, 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 no 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 Vamos a ver que toca ahora, contra el lado Demonios No 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 Mal, 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 mal pateado Ahí te voy Eso Con buena tacleada Vamos con Treddy Vamos 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 Toma Que buen agarre que le metí Uy, cuidado Ay, ay, ay Bien Vamos Vamos Ay, no me salen De ahí tendría que ser las 20 mil llaves No Chacumabe Ahí No me acuerdo como se hacían las consecutivas No, no me acuerdo No Negro de mierda Toma Toma Manero Toma Con pura patada Ahí me lo voy Vamos 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 Como octavo Mmm Mmm Demonios De acá Está mal que no lo puedo agarrar justo si agacha el desgraciado No 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 Mira, no Eso Venga Venga La madre No 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 El trompito Está mal Un golpe bajo Bueno A ver Desgraciado Un pedido Un pedido Desgraciado No Me agarró No Aquí hace Kazui ya me hizo Madre Demonios Bien Ahí quedaste Demonios No No Pero míralo allí Míralo allí Que no me Ah Que no se deja golpear el desgraciado No Demonios Maldita sea No Bien Uh Yo decía que ya no le ganaba Ah, bueno Vamos contra Heihashi No No Ah Ay, ay, ay El salto del tigre Literalmente Jajaja Ah, puta madre Cha, puta madre Hijo de Dios Que te Ah, ja, ja Que decías ya Jajaja Ah Toma No No Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ah Pero por qué no me sale ya la consecutividad esa con patada madre Uy, doble cruzado No Si ese golpe estaba bien claro Ah, se lo defendió Pero ese no Ahí te voy Eso Ah Vamos con Trogger Eh, el salto del tigre Eh, el salto del tigre Jajaja Toma Caramba Tremendo perfecto Pura patada aquí Hijo de fruta Peogger Déjate querer Suelta Suelta Que no me vas a agarrar a mí No No me vas a agarrar a mí Hijo de fruta Ahora lo absorbe Al pinche viejito loco Yom, yom, yom Y se lo paga No 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 Eso Tira abajo Tira abajo Ay, 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 ay No Mira que me atrojó Con la, con el pinche mando de serpiente que tiene me dio por abajo Ronda 1 Ronda 1 Fire Bien Bien Yo pensé que no le iba a tocar Pero porque me había pasado de frente, ¿no? No Me ahorró mi Ay, abrazo del oso Como que me está traspasando Ay, ñiñe, ñiñe, ñiñe Lo Era para arreglarlo ahí con una llave, car 아주 No Malditud Bien No, déjame pararme Madre Bien, ahí agarrado No Chotiras Estás fuera Listo, vamos a ver su historia Está peleando Contra un, bueno, digamos Contra Rey Misterio, está Rey Misterio Está Armored King Que es su entrenador, bueno, supuestamente Aquí, chotiras Ahí, y de repente Dice, bueno, ahí, chingatelo Un bombazo, Batista Uno, dos, tres, listo Está fuera, abueo Gané mi, mi, no sé Trofeo chafa, y de repente Dice, ¿dónde está este güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y de repente, pues como que, no sé Si es, tiene una máscara o así, ¿no? No entiendo muy bien ahí esa parte Alguien que me explique ahí en los comentarios Pero bueno, así que hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado esta parte De Tekken 3 Y bueno, nos vemos en el próximo video, amigos Chao, chao Recuerden, si desean más Denle like, compartan Comenten Suscríbanse Nos vemos Chao